A esta hora en TV Chilenos, el punto CL, presentamos las noticias, le informamos todo lo que los más medios no comunican, TV Chilenos, presente en la noticia para Chile y el mundo. En la comuna de Quintetilcoco, a la espalda nuestra está la municipalidad, vamos a conversar con don Roberto Vargas Muñoz, el desconcejal de cada comuna, pero yo no creo que poco lo conocen por Roberto Vargas Muñoz, si muchos lo conocen, no solamente la comuna, sino otras comunes de la región, por el gallito. Bueno amigo, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a TV Chilenos, que se ve en todo Chile, en todo el mundo. Mucho gusto, un saludo a TV Chilenos, que se ve a través de Internet en todo Chile. Bien por aquí, feliz de estar trabajando por mi comuna, tratando de hacer la labor de un concejal y futuro candidato alcalde de esta comuna en el año 2012. Oiga amigo, gallito, ¿le puedo decir gallito? Me encantado. Porque todos dicen gallitos. Me encantado, me gusta que vengan gallitos, ¿sí? ¿Y ese gallito de dónde viene? Existió hace muchos años acá un almacén que hoy día se llama, en esos años se llamaban emporios, y hoy día se llaman minimal, que tengo entendido donde usted encuentra de todo, desde el carbón hasta el asado, desde la chicha hasta el pisco. Y antes se usaba mucho que en esos negocios se vendían, me acuerdo yo, género, se vendía la herradura para los caballos, el apero, se vendía de todo, y el almacén y verdurería y botillería. O sea, era cuando la chicha se vendía, o el vino se vendía en esos chuscos grandes, ¿se acuerda? Así que, en garrafa también me acuerdo, existía el tienda del gallo, que está en toda la curva acá, al salir de la parte norte de la comuna, y ese negocio se quemó, se incendió. Al poco tiempo yo abrí un chusquito, ya siendo más joven, 19, 20 años, abrí un chusquito chiquitito, como de dos por dos, y le puse el gallito, porque dije, algún día va a ser el tienda del gallo, como la tienda del gallo, famosa la tienda del gallo en Quinta, sí, justamente. Así que de ahí nació mi apodo, el gallito. Oiga, ya anda con el sombrero, y con un gallito arriba. Sí, sí, siempre me ha atacado, bueno, y todo el mundo me conoce a nivel regional, yo le digo, por el hecho de ser comerciante, el constructor, vicepresidente de la asociación de contratistas de O'Higgins, del Serviu, entonces, donde voy yo aparezco con mi sombrero y, nada, uno ya como que se hace un poco más famoso con el tema del gallo, el apodo. Oye, ¿cómo anda este municipio? ¿Cómo anda este consejo? ¿Cómo anda este alcalde en esta comuna? Mira, para serte bien sincero, no tan bien, yo creo que somos una de las comunas que, de una u otra manera, hemos estado inculcando a la comunidad que esta cosa no anda bien, hemos solicitado, en reiteradas ocasiones, que se realice una auditoría externa, que es la que al final te despeja todo lo malo que hay dentro de cada uno de nuestros servicios, ¿no es cierto? Tenemos el servicio de salud, que no es muy querido aquí en la comuna, aquí estamos con cosas, no hay remedio, no hay ni siquiera estos días, llamé para conseguir un bastón para las señoras que se grisó un pie, digamos, no tenían nada, sillas de ruedas, platas hay, no quieren invertirse en eso, las gastan en otras cosas, las gastan en otras cosas, entonces, yo creo que es necesario, de una vez por todas, hacer un cambio acá, es necesario, aparte que en nuestro carril ya lleva 12 años, para mí es como un globo inflado con helio, que ya tomó el techo ya, cuando tú lo sueltas dentro de una casa, el globo tomó el techo y ya no tiene para dónde más subir, entonces, es necesario hoy día tener la posibilidad de demostrar que no pueden seguir haciendo cosas como la que, como la pérdida de nuestra, una hija de nuestro pueblo, digamos, 16 años, desapareció y nunca más se subió de ella, nunca más se vio y vino investigaciones, hasta con la cuestión de los perros, esto busca personas y tampoco, nada, no apareció nunca, entonces. La Nicola Alejandra González Calderón, de 15 años, medía 1,50 m, iris café, color de ojo café, la contextura media, test blanca, cabello castaño claro, vestimenta se desconoce, y la última vez fue ahí está el 23 de julio del año pasado, cuando salió desde su domicilio, en particular ubicado en la viña, sin número, con una equidad de un coco, o sea, esta región de libertad de una energía, o sea, nunca más se supo de ella. Nunca más se logró saber de ella, mira, tú sabes que en un pueblo chico los comentarios abundan, ¿cierto? Uno dice, no, si se fue para el sur, otro dice, si se fue para el norte, el hecho es que dentro de todo apareció una llamada anónima, o sea, no anónima, perdón, una llamada de una persona que a los dos días después de desaparecer la niña, esta persona se ahorcó. Entonces, según la policía, según la vidente de allá de, no sé cómo llamar, vidente de Chimbarongo, que también la trajimos para que viera este caso, nos dice que hay una vinculación ahí en todo esto, pero no se ha logrado concretar nada, no se ha sabido nada con respecto a eso, así que es lamentable, pero ¿qué se le va a hacer? O sea, para uno lo principal sería que todas estas cosas se esclarecieran, porque yo mismo tengo hijas, tengo cuatro hijas, gracias a Dios la mayor ya se puede trabajar, pero me quedan dos lolas de 11 y de 15 años, entonces imagínate que suceda algo a una de nuestras hijas, ¿cierto? Y no solamente de un concejal, puede ser de cualquier vecino, o sea, estamos expuestos a que sucedan cosas que nunca jamás antes habían ocurrido acá en Quinta. Sin ir más lejos, hace dos semanas atrás atropellaron aquí a un vecino, como en todas las partes de campo existen, las partes rurales, un vecino aquí era un cabrón joven, bueno para la pega, pero bueno para el copetito, después de la pega pasaba a tomar sus chelitas, sus vinitos, y de repente se pasaba de revolución enorme con el chaco y... pero ya viviendo aquí 40 años este hombre ya, o sea, y gente pobre, extremadamente pobre, incluso yo hablé en su momento con la autoridad para ubicarlo ahí a un borde del cerro, ahí en los manzanos, se instaló ahí con su media agüita, lo acarrié yo en mi camión hasta que lo instalábamos ahí porque no tenían dónde vivir, donde ellos lo echaban, entonces vine yo y lo instalé ahí a vivir, y justamente el joven este lo atropellaron, lo mataron a un día de amanecida, y apareció a los cuatro días muertos, vino a la PDI y dijo, bueno aquí no hay nada más que hacer porque ya los roedores, ya los perros, ya los animales se lo comieron, que apareció la puro parte del cuerpo, digamos, el tronco y algunas extremidades, los brazos y por el ADN lo sacaron que era él, porque el único desaparecido que estaba aquí en el pueblo era Miguelito Rugao, Miguel Calmona más conocido como Miguelito Rugao, entonces, y yo le pedí en el consejo, oye pero cómo se nos muere, lo atropella a una persona, lo mata a una persona y nadie hace nada, y por último tengo lo peor de todo, ya es cuando empecé a burguetear la parte municipal, el mundo rural, que fue quien me entrevistó también en su momento, nuestro administrador fue descubierto por la Contraloría en dos ocasiones, la palabra es, no fue como, no se puede utilizar la palabra como robo, sino que sueldo indebido, yo no sé a qué se debe eso, porque hablar de 10 millones de pesos que se desaparezcan del municipio así como así, yo creo que no es lo legal, no debe ser, entonces cuando uno hace estas denuncias, y esto sale a nivel regional, llegan los diarios del municipio, llegan 50 ejemplares y los queman todos, ¿qué significa eso? Si esto me llegó a mí en forma personal, tú me puedes leer ahí, dice Gentileza, el consejero de Tobalga, entonces, y aparecen algunos funcionarios ahí declarando, incluso Miguel Ángel que acaba de saludarme acá, pero yo creo que no es fastidio que mantengamos este tipo de situaciones, este tipo de gente que lo único que anda buscando, burgueteando por dónde, sacarle leche a la vaca, hablemos bien en campesinos, ¿cierto? Leche a la vaquita, ¿cómo le saco leche a la vaca? No es así, aquí nosotros estamos para servir a la comunidad, no para servirnos de ella, entonces... ¿Cómo concejal tiene que fiscalizar? Es nuestro trabajo, es nuestra función, aquí es imposible que una concejal, por ejemplo, sea directora de un colegio de la nocturna, es imposible, porque ella gana su sueldo como profesora, más sueldo concejal, y le agregan un sueldo como directora de la nocturna, yo lo reclamaba todas estas veces esto, sin embargo, como aquí somos bien pillos para las cosas, no le pusimos directora de la nocturna, le pusieron profesora a cargo, ella con eso queda delimitado el cargo de director, por lo tanto, pero ocupa el cargo de director, es más, en los desfiles que hay acá siempre se le nombra como director de la nocturna, entonces, ¿cómo es la cosa? Para un lado, palos porque bocas, y para otro lado, palos porque no bocas. Bueno, amigo Gallito, es importante todas estas denuncias que usted hace, usted ve chilenos, lo ve mucha gente a través de Chile y del mundo, también tenemos seguidores, para que la gente vaya tomando conciencia realmente de qué comuna estamos hablando, cómo se administra, y vamos a seguir conversando con usted, porque nos interesa su denuncia, nos interesa sacar el punta del lápiz, porque usted trabaja por la gente, por el pueblo que votó un día por ustedes para que cumplieran su pega. De hecho, yo le agradezco mucho su entrevista y demostrar que algún día podemos tener nuevamente nuestra plaza con la pileta funcionando, nuestro gimnasio limpiecito, ordenadito, nuestro estadio, que hoy día nos ganamos un proyecto de 361 millones de pesos, pero con qué esfuerzo, con qué trabajo de parte de este concejal, más un concejal de Guacargo, don Ruperto Paez, y este concejal que acaba de saludarme acá, don Miguel Salgado también, que me acompañó a la Intendencia, hablábamos con la Intendente, que logramos rescatar un proyecto de 360 millones de pesos, un estadio con piscina, y yo creo que ahora cuando lo van a construir, nos encontramos con la sorpresa que el estadio está embargado, el gimnasio está embargado, un terreno municipal donde se hace la fiesta costumbrita está embargada, entonces todo ese tipo de cosas yo creo que ya está bueno, ya creo que hay que darle un corte a este asunto para que de una vez por todas, la gente se dé cuenta de que las cosas no andan bien, así de simple, las cosas no andan bien, entonces hay formas y formas de hacer las cosas, yo creo que mientras mantengamos este estilo de trabajo de nuestro alcalde, estamos mal, la comuna no va a crecer, al contrario, va a ir decreciendo, usted la otra vez me recuerdo que hice un informe que yo también denuncié por el tema del alcantarillado, que se rebarsaba, se echaba toda la mugre a una sequía, esa sequía era regadora de todo el sector poniente de la comuna, yo felicito, felicité ese documental, lo vi hace muy pocos días, me lo mandaron, me lo reenviaron a mi correo, y dije, bueno, esto es lo que la gente tiene que ir viendo, tiene que ir sabiendo de que en Quinta las cosas no se están haciendo bien, tenemos una industria acá que sabemos que da trabajo a la gente de la comuna, pero por qué están trayendo todas esas carderas que están siendo eliminadas en Santiago, se las están instalando acá en la Quinta, y acá va a contaminar nuestros campos, nuestros sectores aledaños a la industria, con todas las cenizas que producen, porque son carderas que no pueden estar funcionando, o sea, el petróleo son la leña, como el asunto, o con un carbón especial creo, pero ese carbón produce contaminación, y va a ir echando a perder los campos alrededores, entonces yo creo que está bueno. Además que nuestra región ya, según el sistema de medio ambiente, está catalogada como una zona saturada. Exactamente, tenemos la cuestión del teniente, cierto que está contaminando todo el sector del lado de San Francisco, Granero, hacia allá, porque el viento siempre como que... ¿Llegó algún instructivo usted con respecto a la nueva ordenanza de la ley del medio ambiente? No, no nos ha llegado ese instructivo, lo que sí, algo se conversó el otro día, el tema de las antenas, que se quieren colocar acá en Quinta, el negociado de las antenas, usted sabe cómo está, por las antenas estas, satelitares, para los celulares, que aquí tenemos una de Carabineros la que está ahí, entonces yo creo que es bueno que estemos enterados de lo que se pretende hacer en nuestra comuna, porque aquí algunos vecinos lo miran como un negocio, está bien, la gente puede hacer negocios totales de su propiedad, de su casa, y ellos pueden instalar las antenas que quieran, pero siempre y cuando no afecta al vecino del lado, ni el de allá, ni el de al frente, ¿no es cierto? Sí, porque si usted va a permitir que instale una antena, y después no va a poder ni siquiera vender el canal de televisión, o el TV Carle, va a ser complicado. ¿Hay departamento de aseo acá? Supuestamente debería haber un departamento de aseo y ornato, no existe, no existe el aseo y ornato, no existen las comisiones de educación, de salud, de finanzas, nunca el alcalde permitió, con decirle que en la municipalidad ni siquiera existe, y le puedo mostrar a la municipalidad si quiere, ni siquiera existe una oficina para los concejales, los concejales tenemos que atender aquí en la calle al público, yo atiendo en mi negocio, por eso yo tengo en la ferretería, la señora Mónica atiende en la farmacia, entonces, sin embargo aquí hay oficinas que están mal ocupadas, no es necesario tenerlas, y estar ahí con dos o tres personas, que son al final, todas estas personas que uno va a la contrata, honorario, que son los que terminan haciendo la campaña al alcalde, o a su equipo en su momento. ¿Por qué le pregunto eso, amigo Gallito? Porque los departamentos, oficinas de aseo y ornato, ahora se llaman oficinas de medio ambiente, aseo y ornato, o sea el municipio, cuando usted sea el alcalde, va a tener la obligación, de tener la persona a cargo de los aseos y ornato, y de la contaminación, tener fiscalizadores, que van a sancionar los multados. Lo otro que Salto se ha reclamado, ha sido el tema de que la plaza, la única que está con Patito Verde, porque las plazas de las poblaciones acá, están todas secas, no tienen allá de sacar agua. ¿Dónde de la suegra, hermano? Claro. Entonces, ha sido difícil lograr esa batalla, que hemos tenido de alta estresa, es batalla así, entre comillas, no hay que, pasemos peleando con el alcalde, pero diciendo las cosas, lo que hay que hacer. Fiscalizando. Fiscalizando, diciéndole que, no es posible, por ejemplo, ahí tiene un ejemplo de la fiscalización que yo hice, y la cual presenté a Contraloría, y yo creo que prontito ya va a llegar la resolución. Se le pagaron a la extra a nuestro jefe del departamento del DAEN en el mes de febrero, mientras él estaba guatita al sol echándose bronceador. Casi 200.000 pesos cada febrero. Se le pagan. ¿Y cómo usted va a cobrar a la extra, señora, en su trabajo, si usted está de vacaciones? Es imposible, ¿no es cierto? Está bien, ¿se le pagan las vacaciones? De acuerdo, vayas a sus vacaciones. Pero no cobrieron a la extra, o sea, ya eso es un terrible abuso. Entonces, uno ve una serie de ambigüedades. Lo mismo que pasó en Granero con respecto a la incaptuación de los certificados de inhabitabilidad que se otorgaron. Yo creo que aquí en la Quinta no estamos ajeno a eso, no estamos ajeno a eso por ningún motivo, porque igual aquí se le entregaron subsidios y casas a gente que no tuvo mayor problema con su casa en el 27F, para el terremoto, ¿no es cierto? Así que hay una serie de cosas que... Nosotros vamos a seguir comentando durante la visita que hagamos acá a su comuna. Es importante que el amigo o vecina Quintana sepa que está comiendo en su comuna y es importante la pega que hace usted amigo Gallito por fiscalizar. Y también lo felicitamos por apoyar nuestro deporte nacional que este domingo llegue el rodeo a su comuna Quintana. Es importante eso, mire, somos una zona guasa, una zona campesina, una zona donde siempre tenemos la posibilidad de sacar buenos personajes en el tema de las carreras, o sea, perdón, en el tema del rodeo, en el tema del fútbol, ¿sabes? Aquí han salido varios futbolistas profesionales, somos vecinos acá de los amigos de San Vicente, nos han ganado, les hemos ganado también, igual que a los amigos de Rengo, pero ante todo, por todo el tema del deporte, yo soy un hombre deportista, criollo, nacido, criado en mi comuna, llevo 49 años, voy a cumplir 50 años viviendo aquí, que es la edad que tengo, estudié en Santiago y soy un súper querendón de mi comuna, súper querendón de mi pueblo, y creo que ahora que estoy adentro del sistema, sé cómo se pueden hacer y cómo se pueden mejorar muchas cosas las que hay, creo que es importante contar con la presencia de un quintano realmente de corazón en el municipio, yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo de trabajo, digo riesgo porque hay varios candidatos más, entonces uno como concejal diría, chuta, estoy bien como concejal me quedo ahí, no más, pero uno no, uno sabe qué es lo que puede hacer, con quién puede contar para trabajar y todo lo que se puede avanzar en mi comuna va a ser visto muy rápidamente, muy rápidamente, porque uno tiene clarito el panorama, yo sé que con un par de ciclovías, tanto aquí en Tala Alameda, aquí en Tahuacargo, aquí en Tala Viña y se van a terminar los atropellos de los ciclistas, porque tú sabes que en zona de campo la mayoría de los trabajadores se trasladan en bicicleta, tanto hombres como mujeres, ya sea los frutales, a cortar el poroto, a cortar el tomate, lo que sea, ¿cierto? A cosechar tomate, entonces hay que proteger a nuestros trabajadores, hay gente joven, no tiene por qué estar sufriendo a ese un atropello, a ese injustificado, a ese por mala fortuna, si tuviera ese espacio propio nadie lo tocaría, no es así, y bueno, y todas las comunas están creciendo en base a eso, ¿por qué Quinta se está quedando atrás? Sabiendo que Quinta el 80% de los trabajadores se movilizan hoy día en bicicleta, protejámoslo, hagamos algo positivo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos verlos próximamente, ¿no? Ahí está el concejal Roberto Vargas Muñoz, concejal de la Comunidad Quintana, pero más conocido por los amigos como El Gallito. Ahí estuvieron las noticias desde Chile y el mundo en tvchilenos.cl Le comunicamos en lo que los demás medios no informan. tvchilenos.cl Vuelve en cualquier instante.